Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a mi canal. Me presento, mi nombre es Juan. ¿Sabías que la mezquita de Córdoba fue la mezquita más grande del mundo? Agradeceros si sigáis acompañándome en esta gran aventura. No olvides suscribirte a mi canal y si te gusta el trabajo realizado, como espero, dame tu like y envíame un comentario. Es una forma de apoyarme. En esta entrega te cuento curiosidades que no sabías de la mezquita de Córdoba y comparto con vosotros las fotografías que realicé durante una visita a la mezquita catedral. Como era de esperar, me quedé sin palabras. Impresionante e inolvidable experiencia. ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 La mezquita catedral de Córdoba es un edificio grandioso en sus dimensiones, rico por la preciosidad de sus materiales y extraordinario y singular por su atrevida construcción. Templo merecedor de toda clase de alabanzas, en cuya vistosísima hermosura se reanima el espíritu del que lo contempla, con una historia que abarca ocho siglos. ¿Acaso la artística construcción de tan gran edificio moverá a admiración no sin causa a los hombres y mujeres que contemple la multitud y altura de las columnas de mármol? La mezquita de Córdoba es una catedral realmente única en el mundo, que incluye más de ocho siglos de arquitectura y arte español, siglos VIII a XVI. El templo nos da vistas sublimes con cientos de columnas y arcos islámicos. Mezcla elementos califales como el Mijab y las cúpulas junto a elementos góticos y renacentistas. Se empezó a construir como mezquita en el año 784. Hasta hace poco, se creía que tras la apropiación por los conquistadores musulmanes de la Basílica Hispano-Romana de San Vicente Marti y la reutilización de partes de los materiales, quedando reservada al culto musulmán. Pero estudios arqueológicos más recientes disputan esta hipótesis. El edificio fue objeto de ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. Con 23.400 metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, siendo superada posteriormente por la Mezquita Azul de Estambul, de 1588. El muro de la Gibla no fue orientado hacia la Meca, sino 51 grados hacia el sur. Esto era habitual en la Mezquita de Al-Ándalus. En 1238, tras la reconquista cristiana de la ciudad, se llevó a cabo su consagración como catedral de la diócesis con la ordenación episcopal de su primer obispo, López de Cítero. El edificio alberga el cabildo catedralicio de la diócesis de Córdoba y por su carácter de templo católico y sede episcopal está reservado al culto católico. En el año 1523, bajo la dirección de los arquitectos Hernán Ruiz, el viejo y su hijo, se construyó su basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco. Hoy, todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andarusí, junto con la Alhambra, así como el más emblemático del arte homeya hispano-musulmán. Declarada como bien de interés cultural y patrimonio cultural de la humanidad como parte del centro histórico de la ciudad de Córdoba, se incluyó por el público entre los 12 tesoros de España en 2007 y fue premiada como el mejor sitio de interés turístico de Europa y sexto del mundo según un concurso de TripAdvisor. La Mezquita Catedral de Córdoba es la tercera más grande a nivel global. Un monumento impresionante que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. A continuación te cuento las principales curiosidades de la Mezquita de Córdoba. ¿Iglesia o Estado? La Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia Católica desde el año 1236, cuando Fernando III el Santo la donó a la Iglesia y desde entonces es un templo católico que la Iglesia ha poseído de manera pública e ininterrumpida. Número de columnas. Una de las grandes curiosidades de la Mezquita de Córdoba tiene que ver con el número de columnas que hay en su interior. Nada más y nada menos que 1.300 columnas repartidas en los 23.400 metros cuadrados de superficie. ¿Torre del Campanario? La Torre del Campanario es uno de los grandes atractivos de la Mezquita. Se construyó en el siglo X alrededor del lugar donde estaba enterrado Abderramán III. ¿Y los naranjos? El conocido patio de los naranjos no siempre dio naranjos. En sus inicios era un pórtico al aire libre, donde los fieles oraban. También se impartía clases e incluso se celebraban juicios. Fue en el siglo XIII cuando se plantaron los naranjos y actualmente hay casi 100 árboles. Orientada a la Meca, Emirat es el nicho o habitáculo que se encuentra en el centro del muro de la quibla y que marca la dirección hacia donde mirar durante el rezo. En el caso de la Mezquita Cordobesa nunca estuvo orientado a la Meca, ciudad natal del profeta, sino que sigue la misma orientación noroeste-suroeste de las Mezquitas Sirias, para las que la Meca está hacia el sur. La Mezquita Cordobesa mira hacia el río Guadalquivir y no se sabe con exactitud la razón, pero quizás tenga que ver con la orografía de la zona. La Mezquita más grande del mundo. La Mezquita de Córdoba fue la mezquita más grande del mundo. Tiene 23.400 metros cuadrados y en ella tenían cabida hasta 20.000 fieles. En la actualidad, la Mezquita de mayor tamaño a nivel mundial lo ocupa la Majid Agarán, en la Meca, Arabia Saudí. Fue conocida como Mezquita al-Hama. Fue Mezquita al-Hama, es decir, la Mezquita Mayor, donde se debía de hacer la plegaria del mediodía de los viernes. De hecho, la palabra al-Hama significa reunión o asamblea, de donde al parecer proviene el hecho de que los viernes para los árabes sea el día de la reunión. Los mosaicos son obra de un gran maestro bizantino. El mirab actual fue ejecutado durante el mandato del califa al-Hakam II e inaugurado en el año 965. La espléndida disposición de mosaicos presente en su fachada y en la cúpula que lo procede fue obra de un gran maestro bizantino que se trasladó a Córdoba para realizar esta impresionante obra. A partir del siglo XVI se conoció como Asunción de Nuestra Señora. A partir del siglo XVI la Catedral Cordobesa, construida en el interior de la Mezquita musulmana, pasó a ser llamada de la Asunción de Nuestra Señora. Antes era conocida como Santa María Madre de Dios. Son numerosas las obras que representa la Asunción de la Virgen, como por ejemplo el lienzo central superior del retablo mayor, la cúpula de la Capilla Mayor o la cúpula del coro. La Torre Campanario se construyó rodeando los restos de Arran III del siglo X. La Torre del Campanario de la Catedral, obra de finales del siglo XVI ejecutada por Hernán Ruiz III, se construyó rodeando los restos del primitivo alminar de Arran III del siglo X. De hecho, los restos del alminar son visibles en su interior. La Torre estuvo cerrada al público durante 20 años, que duró su restauración y fue reabierta en el año 2014. Esconde en su interior tres pequeños espacios museísticos. El conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba alberga en su interior tres pequeños espacios museísticos. El Museo Visigodo de San Vicente, el Tesoro de la Catedral y el Museo de San Clemente. La Virgen de los Faroles. De sobra es conocida la escultura del Cristo de los Faroles de la capital cordobesa. Pues bien, en el exterior de la fachada norte del Patio de los Naranjos se encuentra un retablo de inicios del siglo XIX conocido como la Virgen de los Faroles, que alberga una copia de un cuadro de Julio Romero de Torres. El original se encuentra en el Museo de este artista, que representa la Asunción de la Virgen y que está rodeado por 11 faroles que lo iluminan mágicamente de noche. Columna del Santo Cristo del Cautivo o de la Uña. Una de las historias más conocidas de la Mezquita de Córdoba es la Columna del Santo Cristo del Cautivo o de la Uña, ubicada entre las capillas del Rosario y de la Epifanía. La leyenda cuenta que un cautivo cristiano pudo arañar el duro marmol de la columna que se ablandó gracias a la fuerza de su fe, formando una cruz. Según alguna fuente escrita, Almanzor utilizó mano de obra de cautivos cristianos para realizar su ampliación de la Mezquita. La Puerta del Perdón La Puerta del Perdón del siglo XIV es la más monumental de todas las puertas que dan acceso al Patio de los Naranjos. Recibe su nombre, al parecer, porque desde la misma el obispo dispensaba el perdón a aquellos fieles cristianos que no habían podido pagar el diezmo. En el año 2019, la Mezquita de Córdoba superó los dos millones de visitantes, siendo su récord histórico y convirtiéndolo en uno de los monumentos más visitados de España. Si uno se encuentra en Córdoba, es de obligada visita. También hay posibilidad de visita nocturna. Si no vas con guía, recomiendo alquilar los auriculares o audífonos y antes de visitarla echarle un vistazo a la Wikipedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!